Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con el automovilismo mundial y esta tiene que ver precisamente con el español piloto de Renault en Fórmula 1, Carlos Sainz Jr. porque como sabemos, Carlos Sainz Jr. ha estado presente en el rally de Monte Carlo y como dice él mismo, he esperado toda mi vida para esto bueno, el piloto del equipo Renault de Fórmula 1 tuvo su primera actuación en el WRC precisamente la cita inaugural de la nueva temporada 2018 del WRC o campeonato mundial de rally como quieran decirle, conduciendo el auto de seguridad VIP en el Power Stage de la cita que acabo de mencionar, la fecha inaugural del rally Monte Carlo de la temporada 2018 del campeonato mundial de rally y bueno, como sabemos, el piloto de 23 años se ha puesto al volante del auto VIP de seguridad que fue precisamente un Renault Megane RS y ha exprimido la vertiginosa curva del Power Stage que ponía fin a la primera cita del calendario mundial de... del calendario mundial de rallies de esta temporada 2018 celebrada en Mónaco, Monte Carlo, como quieran decirle y es la pasión precisamente de la familia Sainz por los rallies que es incuestionable recordemos que el padre de familia Carlos Sainz Sr. acaba de conseguir su segunda victoria en la reciente edición del rally Dakar y su hijo ha manifestado en varias ocasiones que es una inspiración para él y bueno, Carlos Sainz Jr. quiere incursionar en el rally una vez que deje los monoplazas y bueno, le deseo suerte a Carlos Sainz Jr. en este proyecto que tiene y espero que pueda estar como su padre en el rally mundial y bueno, con esto me despido adiós, camifuera, chao